5.30 de la mañana en las estaciones repetidoras de Grupo Fórmula. Para todo el mundo, les recuerdo, llegamos en www.radioformula.com, YouTube, Grupo Fórmula Oficial, en Facebook, Oscar Mario Beteta, Radio Fórmula Bajío y Radio Fórmula Morelos, en Instagram, arroba Oscar punto Mario Beteta, y en WhatsApp, bueno, pues ahí recibimos sus comentarios, sus opiniones, preguntas, con cincuenta y cinco ocho dos tres dos noventa cuarenta y nueve, con cincuenta y cinco ocho dos tres dos noventa cuarenta y nueve. Ya es miércoles veinticinco de octubre del dos mil veintitrés, esta es la emisión siete mil novecientos trece de este espacio de la comunicación en México. El huracán Otis de categoría cinco toca tierra cerca de Acapulco, Guerrero, con vientos máximos, imagínese usted, de doscientos setenta kilómetros por hora y rachas de hasta trescientos treinta kilómetros por hora. Es a lo que corren los Fórmula Uno, así el viento allá en Guerrero. El presidente López Obrador exhorta a la población trasladarse a refugios, mantenerse en lugares seguros, alejados de ríos, de arroyos y barrancas, y estar en alerta sin confiarse. El sistema afectará de manera gradual los municipios de Coyuca de Benítez, Benito Juárez, Atoyac de Álvarez, Tecpan de Galeana, San Marcos, Florencio Villarreal, Petatlán y Siguatanejo. Además, Otis generará lluvias intensas en Oaxaca. También el Estado de México en Morelos, en Puebla, en Michoacán, en Tlaxcala. Bueno, pues hoy amanece ahí la Ciudad de México también con un poquito de lluvia. Ya estaremos dando el detalle de este huracán de categoría, pues muy, muy potente. En fin, con 67 votos a favor, 49 en contra, el Senado aprueba en lo general y en lo particular el dictamen que extingue 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, que suman más de 15 mil millones de pesos. Son los legisladores Ovidio Salvador Peralta y Beatriz Paredes. Los fideicomisos son legales, pues, se constituyeron cuando lo permitía la ley de presupuesto. No es el manejo opaco o corrupto, porque han sido auditados recientemente y la información es pública. Es por un conflicto de poder. Y qué triste que la mayoría subordinada se subordine aún más al ejercicio de un conflicto de poder y que ese conflicto de poder disminuya la potestad de la República en donde tres poderes deben convivir con equilibrio. Es Olga Sánchez Cordero. También votaron en contra los morenistas Rafael Espino y Alejandro Rojas Díaz Durán. Vamos con Laura Brugués Duarte. Laura Brugués Duarte. Ella es reportera de Grupo Fórmula. Laura, te saludo, te escuchamos. A ver, ¿qué pasó? Una jornada larga de cuatro horas. Primero, las comisiones, porque desde muy temprano, a las nueve de la mañana, se citó a las comisiones de estudios legislativos segunda y la de Hacienda, pues, para avanzar rápidamente con este dictamen. Y luego fueron en la sesión vespertina siete horas más en el pleno con los senadores, pues, hablando de este dictamen como lo escuchábamos hace unos momentos. Y bueno, sí, en efecto, fue desaparecido estos fideicomisos del Poder Judicial. No importó si estaban afuera manifestándose los trabajadores durante parte de la jornada y aunque tampoco estuvo el secretario general de los trabajadores del Poder Judicial interior del recinto que, pues, fue invitado a platicar en comisiones Jesús Gilberto González y explicarle a los senadores los motivos por los cuales no debían desaparecer los fideicomisos. Se terminó por aprobar con sesenta y siete votos a favor y cuarenta y nueve en contra. Y bueno, del lado de Morena, la votación, pues, no fue en sinergia, como bien lo mencionabas, Olga Sánchez Cordero, Alejandro Rojas Díaz Durán votaron en contra. Y bueno, llamó la atención el argumento que señaló la ministra en retiro, pues, ella decía que no se puede, si se eliminan estos fideicomisos, no se puede fortalecer la justicia cotidiana y de a pie, eliminando a los que tienen que ver con infraestructura para poder aplicar reformas que se han estado, pues, aprobando y las que están por terminar de aprobarse, o, por ejemplo, en el mantenimiento de casos de magistrados y jueces que cuentan, pues, se encuentran en situación de alto riesgo o pensiones complementarias, entre otras medidas que, como ella mencionó, ofrecen un respaldo institucional, al menos mínimo, para garantizar la objetividad de quien pone en riesgo, pues, las personas juzgadoras, pues, que ponen riesgo las personas juzgadoras al eliminar parte de eso. Por eso, pues, ella los defendió. Así lo dijo. Yo estoy invitándolos a rescatar los fideicomisos que les he comentado, además del que ya venía avalado por la colegisladora. Hay momentos en la vida de las personas que son definitorios. Para mí, uno de esos momentos es hoy. Como senadora de la República, votaré en contra de que desaparezcan estos fideicomisos. No quiero aplausos, pero tampoco quiero vituper. Y bueno, a quien no le perdonaron que votara, bueno, más bien que se ausentara de la votación, fue a Xochitl Gálvez, aspirante del Frente Ampli, senadora del PAN, quien estuvo, pues, salió a platicar con los trabajadores del Poder Judicial que estaban manifestando a los exteriores, incluso presentó una noción suspensiva. Ella defendió el hecho de que no es lo mismo legislar que estar juzgando a una persona vinculada al crimen organizado, en fin. Y bueno, sorprendió que en el tablero de la primera votación en la que fue en lo general, pues, estuvo ausente. Ella se excusó, diciendo que no logró llegar por culpa del asesor. Sin embargo, pues, esto fue utilizado por los senadores de Morena, pues, para criticarla. Incluso también fue, pues, muy, se hizo mucho el reclamo muy fuerte en redes sociales. Así es. Candidata defensora de los derechos del pueblo. Allí está el tablero. No votó la señora, pero mañana va a estar en rueda de prensa. Y ahorita yo, ahorita yo, le cedo el cochito para que ponga la lana que obtuvo con esos contratos ilegales, con tráfico de influencia, con tráfico de influencia, y con... ...que no votó hace unos momentos en la votación general del dictamen. Gracias. Estaba en la parte de arriba y el elevador tardó mucho en bajar, la verdad. Entonces, lo lamento y ojalá pudieran poner mi voto en contra, pero aquí sigo, senadora. ¿Por qué? Bueno, regreso con Claudia Brugués, reportera de Grupo Fórmula. Laura, bueno, pues finalmente decías como se esperaba, ¿no? Pues la planadora Morena Aliados deciden por mayoría cancelar 13 de los 14 fideicomisos, pero obviamente quizá la nota no es eso, que ya se sabía, sino la postura, como siempre, de doña Olga Sánchez Cordero, ministra de la Corte en retiro, pero exministra de la Corte, pues, siempre con una posición ejemplar, digna, objetiva, pero ella es así, ¿eh? Siempre doña Olga, prudente, decente, cuánime, con la razón por encima de la emoción, Olga Sánchez Cordero, Laura. Sí, bueno, era lo que platicábamos hace un momento y ella, pues, dio algunos argumentos por los cuales consideró importante conservar estos fideicomisos, sin embargo, pues, otro de los temas que también llamó la atención durante la jornada es que en un mismo día se aprobó en las comisiones y de una vez en el mismo día pasó al pleno y esto lo lograron, pues, porque en la comisión la Jucopo giró un documento donde hicieron o modificaron la conformación de las comisiones para agregar a dos senadores del oficialismo, uno de Morena y del PT, con tal de lograr la votación en las comisiones y así asegurar que pudiera pasar en el pleno ese mismo día. Incluso también, bueno, eso lo señalaron como parte de una violación al proceso legislativo, también se había modificado el orden del día, no estaba programado tampoco para ayer esa reunión porque la que estaba inicialmente era una con el subsecretario Gabriel Llovio a quien lo citaron, le dieron las gracias, se disculparon y le dijeron que se retirara para dar inicio a esa pues esta discusión, arrancar esa discusión de la desaparición de los fideicomisos, incluso en un documento que el que te estoy explicando de la Jucopa aparece la firma del coordinador de los senadores del Prima Noel Añorbe y pues él dice por qué sale mi firma ahí y pide que sea retirada la mesa directiva, pero bueno, ya cuando había pedido que eso se diera, el daño ya estaba hecho, ya se había aprobado, ya se habían incluido esos dos senadores de último momento para lograr esa votación en la comisión y así poderle dar trámite rápido a este examen que pues fue aprobado a la medianoche y que pues ya está pasando al Ejecutivo Federal para que cumpla pues ya con sus efectos constitucionales. Bueno, pues repito doña Olga Sánchez Cordero, ella sí es, prudente, decente, decíamos, siempre con la razón por encima de la emoción. Muchas gracias, Laura. Gracias y muy buen día a ti y a todo, Tobito. Buen día. Bueno, vamos ahora con doña Mariana Boy, Mariana Boy, una de las concursantes aspirantes a la jefatura de gobierno de la capital. Mariana, muchas gracias, buen día. ¿Qué tal, Oscar Mario? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Bueno, ¿cómo vas para compararte con las empresas cuando van a cotizar en bolsa este road show por la Ciudad de México? Pues mira, ya estamos concluyendo, estamos en la recta final, Oscar Mario, el lunes 30, nos entregan resultados de las encuestas que se han venido realizando en la ciudad en esta última semana y pues bueno, pues estamos en espera de estos resultados, mientras tanto pues seguimos trabajando, seguimos haciendo recorridos en la ciudad, seguimos platicando con la gente y pues dando a conocer nuestra visión de ciudad y pues sobre todo la trayectoria, los resultados que yo en lo personal he tenido, pues el trabajo que hemos estado haciendo estas últimas semanas, Oscar Mario. Oye, de las principales demandas, ¿cuáles son? Pues mira, sobre todo más que demandas, pues hay una petición de continuar con los proyectos que se han iniciado y pues que se puedan extender sobre todo a otras partes de la ciudad. Hemos visitado pues varias alcaldías y pues muchas de ellas, por ejemplo, algunas de las que están más alejadas, pues piden también que se pueda tener un transporte como el cablebus elevado que les permita conectarse de manera pues fácil, sencilla y más rápida a las alcaldías que se encuentran en el centro de la ciudad donde encuentran pues una mayor cantidad de servicios. Entonces, bueno, pues esa es una de las peticiones, precisamente que se pueda continuar y que se pueda ampliar estos proyectos que ya se han iniciado en la ciudad y precisamente pues eso es lo que lo que estamos buscando con la coordinación de la transformación aquí en la ciudad, Oscar Mario. Y dentro de los temas en los que tú te especializas y tienes amplísima experiencia, ¿alguna estrategia diferente, Mariana? Sí, yo te diría que sobre todo para el tema de seguridad, Oscar Mario, pues es muy importante el tema de la recuperación de los espacios públicos y hay que explicar esto muy bien. Los espacios públicos no nada más son parques y jardines y áreas verdes, los espacios públicos también son las calles, las avenidas y lo que tenemos que hacer, ¿qué pasa? Para que nos sintamos más seguros es que recuperemos todos estos espacios, los tengamos bien iluminados, tengamos banquetas anchas donde las personas puedan caminar y esto nos va a permitir habitar y apropiarnos de la ciudad, ¿qué pasa con un parque que está abandonado? Porque las personas de pronto no queremos pasar por ahí o que no esté iluminado, pues nos da miedo a que nos asalten, entonces es muy importante que hagamos esta recuperación de los espacios públicos para que podamos apropiarnos de la ciudad y entonces no haya espacio para la delincuencia, entonces este es un tema pues fundamental que tiene que ver también pues justo con el área que comentas que es el área de experiencia mía que es pues el tema de medio ambiente y esta recuperación de espacios públicos está muy vinculado a esto y tiene un efecto muy directo en términos de seguridad que pues es el tema que más importa y que más preocupa a los capitalinos. Oye, habíamos platicado cuando viniste aquí al estudio que esto que tú encabezas la organización que es la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México que tiene un papel fundamental pues requiere de mayor difusión también ya le están dando ahí o no? Sí, sí es muy importante y justamente te voy a platicar también por qué es importante darle difusión porque por el propio nombre Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial las personas creen que únicamente atendemos temas ambientales y la realidad es que somos una institución que protege el derecho a la ciudad que tenemos todos los capitalinos que de pronto ni siquiera conocemos que tenemos este derecho el derecho a la ciudad es amplísimo y entonces nosotros al atender este derecho al garantizar este derecho pues atendemos temas como el ruido que se está generando en la ciudad por establecimientos mercantiles bares, antros, chelerías, gimnasios, industrias, talleres, mecánicos, etcétera. Este tipo de temas lo atendemos y lo resolvemos aquí en la Procuraduría. Tenemos resultados muy positivos en esto hemos suspendido a 90 establecimientos mercantiles de 2019 a la fecha y pues decir que el propósito no ha sido afectar la economía ni los empleos sino que cumplan que puedan desarrollar sus actividades económicas pero con estricto cumplimiento a la ley para que no molesten y perturben el derecho y afecten el derecho a la salud de los vecinos. Entonces estos 90 establecimientos mercantiles hoy por hoy afortunadamente ya están cumpliendo con los niveles de ruido que permite la legislación en la Ciudad de México y pues esto tiene un impacto muy positivo en la calidad de vida de las personas que en realidad eso es lo que estamos buscando Oscar Mario desde esta coordinación de la defensa de la transformación en la ciudad. Lo que estoy buscando pues es justamente tener un impacto positivo en la vida de las personas para que podamos vivir en una ciudad que sea verdaderamente habitable para todos como sucede en otras partes del mundo. Ya se iniciaron con estos proyectos para que la ciudad sea realmente habitable para todos en igualdad de circunstancias pero necesitamos continuar con estos proyectos y por supuesto impulsar otros nuevos porque es una ciudad cambiante con un dinamismo permanente. Oye, te escriben de Iztacalco a ver, dame tres minutos regreso con Mariana Boy aspirante a la jefatura de gobierno de la capital por Morena y Aliados Mariana Boy candidata aspirante a la jefatura de gobierno de la capital por Morena y Aliados Mariana te escribían ¿de dónde era? de Iztacalco y dicen oye, bueno esto mayor difusión al organismo dice ¿por qué no sólo le llaman Procuraduría Ambiental? dice tiene un nombre muy complejo no, lo que pasa es que le ponen PAOT que es la a ver aquí está la Procuraduría Ambiental del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México dicen ¿por qué no le llaman sólo Procuraduría Ambiental? bueno, en fin Mariana Sí, pues justo más bien el tema es PAOT y la intención es también bueno, pues ese es el nombre legal de la Procuraduría y pues parte de las acciones y de los temas que atendemos tienen que ver con el ordenamiento territorial justo lo que comentaba no nada más atendemos temas ambientales sino también los que tienen que ver con el ordenamiento de la ciudad que es precisamente lo que nos garantiza que vivamos en una ciudad ordenada ¿no? y que nos permita tener una mejor calidad de vida pero bueno son muchos los temas que atendemos desde la Procuraduría Oscar Mario no nada más los ambientales comentábamos ya el tema del del ruido de los establecimientos mercantiles que atendemos pero también atendemos casos de maltrato animal y que de pronto este tema para algunas personas no tiene prioridad el tema de maltrato animal pero yo te quiero comentar y a tu auditorio que en realidad estamos hablando de una forma de violencia maltratar un animal es una forma de violencia y normalmente este tipo de violencia trasciende a otras personas otros integrantes de la familia una persona que maltrata a un animal es muy probable que también lo haga pues o con los hijos o con la esposa o con los adultos mayores etcétera entonces es muy importante que podamos seguir trabajando en este tema no nada más porque estamos hablando de la vida de un ser sintiente y que ya son parte integral de nuestra familia los animales sino porque estamos atacando formas de violencia y justo lo que queremos pues es vivir en una ciudad segura sin violencia a ninguno de los grupos vulnerables ni a ninguna otra persona entonces bueno llevamos en lo que va de esta administración llevamos más de mil perros y gatos que hemos rescatado de condiciones del maltrato y afortunadamente pues les hemos encontrado personas que los quieran adoptar les hemos dado una segunda oportunidad a estos animales que han sido maltratados o violentados por alguna persona y todos estos casos los pueden denunciar ante la PAOT precisamente y nosotros vamos a atender estas denuncias bien oye Mariana y la cuestión de género ¿cómo lo ves? pues bueno pues ya comentábamos y hemos comentado que pues definitivamente es tema de mujeres y bueno pues estamos aquí en esta contienda en esta carrera por la coordinación de la defensa de la transformación cinco cinco personas dos somos mujeres tres son hombres pero bueno pues si ha habido pues la búsqueda de esta paridad de género en estas aspiraciones no nada más en la Ciudad de México sino en las nueve gubernaturas que se están que va a haber elecciones y pues bueno pues creo que poco a poco las mujeres pues hemos ido tomando posiciones de liderazgo no nada más en el sector público sino en el sector privado también pues nos hemos ido abriendo espacio a lo largo de los pues de las últimas muchas décadas y finalmente empezamos a ver resultados muy positivos en este sentido por supuesto que todavía queda mucho por hacer y por igualar pues el ejercicio de los derechos que tenemos como personas pero creo que tenemos muy buenos avances y hoy tenemos resultados pues muy claros en este sentido tenemos diez mujeres que son gobernadoras en nuestro país por primera vez en la historia de nuestro país y pues creo que esto deja muy evidente pues que se está abriendo un camino para las mujeres ya se está trazando ya habiendo resultados y pues vamos a seguir por luchando porque esto siga sucediendo de esta manera Oscar Mario y por tu personalidad y edad como dicen tienes buen imán con los jóvenes Mariana pues pues que bueno saberlo la verdad tenemos pues además muchos temas de los que trabajamos pues tienen que ver con los intereses de los jóvenes hoy tenemos pues una sociedad mucho más consciente de la de la importancia de lo que representa el medio ambiente para pues para sobrevivir estamos hablando de un tema de de seguridad nacional el tema del medio ambiente es la calidad del aire que respiramos es la disponibilidad y calidad del agua que que tenemos también y que es un líquido fundamental para vivir entonces bueno cada vez las generaciones nuevas están pues más conscientes y más sensibles a la importancia de lo que es el medio ambiente y bueno pues precisamente yo llevo 25 años trabajando a favor de estas causas y bueno esto por supuesto pues genera una empatía con estas nuevas generaciones y pues vamos a seguir trabajando por estos temas Oscar Mario a cinco días de la verdad no del día de Mariana así es ya estamos a cinco días de tener estos resultados vamos a estar muy atentos y bueno pues como comentamos desde el inicio vamos a reconocer los resultados de estas encuestas y pues a reconocer y apoyar a la persona que gane que bueno vamos a estar ahí todos trabajando de manera muy unida y pues juntos bien Mariana Boy muchas gracias gracias a ti Oscar Mario te mando un saludo muy cariñoso igual Mariana Boy Tamborrel titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México y mire como escribía nuestro escucha de Iztapalapa Iztapalapa me dijiste Iztapalapa Iztapalapa perdón decía este ¿por qué no se simplifican y nada más Procuraduría Ambiental porque pocos la conocemos y hacen una labor muy importante en estos dos rubros del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de la Capital de la República bueno Juan Manuel Danda ¿qué tienes ahí? Sí Oscar Mario bueno pues son varios los temas que se analizan el día de hoy justamente por analistas y columnistas uno de los cuales pues es esta actitud responsable de la senadora y exministra de la Corte Olga Sánchez Cordero quien a contracorriente de la mayoría de Morena pues votó en contra de la desaparición de los trece fideicomisos del Poder Judicial otro senador que también de Morena que también vota en contra es Alejandro Rojas Díaz Durán el suplente de Ricardo Monreal que la extinción de los trece fideicomisos no tiene nada que ver con las remuneraciones de los ministros más bien dicen es un tema de poder pues el Ejecutivo Federal quiere tener una corte y un poder judicial completamente obedientes también otro de los temas que se destacan Oscar Mario es este fichaje de quien fuera el primer secretario de Hacienda del presidente López Obrador Carlos Urzúa a la campaña de Xochitl Galvez pues muchos analistas comentan que dicen se dice poco pero Urzúa fue el encargado de las finanzas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador también aquí en la Ciudad de México cuando él fue jefe de gobierno o sí jefe de gobierno y años después el primer secretario de Hacienda del actual gobierno federal y dicen que con este fichaje bueno pues Carlos de Carlos Urzúa por parte de Xochitl Galvez se propina un gancho al hígado al inquilino de Palacio Nacional y bueno también suma Xochitl Galvez Oscar Mario a dos expertos en esta materia uno es José Ángel Gurría que es el encargado exactamente que es el encargado pues prácticamente de hacer todo el plan todo el proyecto del gobierno de Xochitl Galvez y bueno pues ahora Carlos Urzúa repito se suma a la campaña y también a otro economista y abogado que es Enrique de la Madrid Enrique de la Madrid exactamente sí bueno pues está conformando un equipo interesante que dicen bueno pues podrían pues preparar un buen programa de gobierno para el próximo año también Oscar Mario pues el dato de que el Consejo General del INE aprueba este acuerdo que obliga a los partidos políticos a postular a cinco mujeres y cuatro hombres para las nueve gubernaturas que estarán en juego el próximo año y hoy a propósito el periódico Reforma pues hace ahí como pronósticos ¿no? en el sentido de que a ver quiénes podrían o quiénes de las mujeres de Morena podrían quedar al frente de la candidatura de estas ocho gubernaturas que están en juego para el 24 y dice ¿no? por ejemplo Clara Brugada para la Ciudad de México Sacil de León para Chiapas Antares Vázquez para Guanajuato Claudia Delgadillo para Jalisco Margarita González para Morelos Olivia Salomón en Puebla Yolanda Osuna en Tabasco Rocío Nale en Veracruz y Verónica Camino en Yucatán son las mujeres que estarían compitiendo o que podrían quedarse con la nominación de Morena alguna de estas ocho dice que bueno la que la tiene segura es va muy arriba en las encuestas y pues prácticamente como pues no tiene no tiene rival no tiene rival exactamente y bueno y a propósito sobre el tema de las candidaturas pues dicen que este reparto de candidaturas entre el PRI y el PAN para los cargos estarán en juego en el 2024 pues ya provocó por ahí descontento al interior del blanqueazul pues dicen que uno de los decepcionados es el coordinador de los senadores Yulen Rementería pues ya le dijeron que no podrá ser aspirante al gobierno de Veracruz pues esa posición le corresponde al PRI y tampoco se podrá reelegir pues ese lugar ya también está comprometido lo mismo dicen le pasó a la senadora Nadia Navarro quien aspiraba la candidatura panista para Puebla pero la dirigencia nacional ya destapó al alcalde de la capital Eduardo Rivera Héctor Aguilar Camín escribe en Milenio Diario que conforme se acerca el fin del sexenio sus realidades están saliendo a la vista se trata de la corrupción este gran costal que apenas está por abrirse se trata dice Héctor Aguilar Camín de la adjudicación directa de contratos públicos de obras y servicios pues durante este gobierno ocho de cada diez contratos se han dado sin licitación y a propósito de corrupción dice Lourdes Mendoza en el financiero que desde dos mil diecinueve a la fecha Pemex Transformación Industrial contrató bajo asignación directa el servicio para el tratamiento químico de aceite recuperado de fluentes en el sector cinco de la refinería de Salina Cruz un servicio por el cual se pagaron mil doscientos millones de pesos pero pues que nunca se dio bueno y la oposición hay otro columnista no recuerdo quién es hoy escribe que está muy pendiente de pues esta lluvia de contrataciones directas que ha hecho la actual administración y que pues será parte de de tema de campaña exactamente sí y bueno es lo que más o menos destaca Héctor Aguilar Camín justamente en su en su artículo también lo destaca Héctor exactamente sí este tema que dice es que durante este gobierno todo es sencillo con flat.mx vende Juan Manuel de Anda entonces concluías con esto que destaca no hay sí Oscar Mario de parte de la pues pólvora ¿no? que tiene guardada la oposición Xochitl Galvez y aliados es la cantidad de asignaciones directas que se han otorgado durante la presenta administración exactamente y justamente y decías que Aguilar Camín destacaba bien Héctor Aguilar Camín destaca hoy justamente este este tema en su artículo que escribió hoy en el periódico Milenio él dice que bueno pues conforme se está acercando el final de este sexenio pues las realidades de este gobierno están saliendo a la vista y una de estas realidades es justamente el tema de la corrupción y él señala que por ejemplo en este durante este gobierno se han dado adjudicaciones directas ocho de cada diez contratos han sido dados sin licitación no se sabe bueno quién determina quién decide a qué empresas se les dan pues estos contratos del gobierno pero dice ocho de cada diez contratos y bueno termina o remata la columna de Lourdes Mendoza en el financiero en donde da cuenta que desde pues dos mil diecinueve hasta la fecha en Pemex transformación se otorgó justamente un contrato directo para el tratamiento químico de aceite esto para la refinería de Salina Cruz fue un servicio que se pagó en mil doscientos millones de pesos y jamás se dio el servicio pues es de los guardaditos o guardadotes que dicen saldrán a la luz pública conforme avanza este proceso electoral rumbo al veinticuatro bueno en fin hablando de esto pues vamos y siempre me da mucho gusto platicar con don Jesús Zambrano él es presidente nacional del PRD don Jesús buen día muy buenos días estimados carmario con gusto saludarte a tus órdenes como siempre gracias bueno ayer fue ayer ayer dice el PRD México saluda el acuerdo del INE para que las nueve gubernaturas a disputarse en las elecciones del próximo año cinco correspondan a mujeres ya que esto atiende a la progresividad de los derechos de las mujeres el frente amplio por México actuará en consecuencia a ver don Jesús y usted se las sabe de todas todas es un extraordinario pues político y politólogo las dos oiga como le van a hacer como le van a hacer pues están Jalisco Chiapas Guanajuato Morelos Veracruz Tabasco Puebla Yucatán y la ciudad de México como andan de de pues reserva para para todo esto que 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 se viene fuerte no a ver dígame y muchas gracias Oscar Mario oiga no y la pregunta también que tanta fuerza con todo respeto tiene usted y el PRD en esta coalición PRI y PAN con ustedes nos tratamos en igualdad de respetos y condiciones para abordar todos los temas Oscar Mario hay no hay una discriminación que porque alguien sea más pequeño en fuerza político electoral porque pues sabemos además que esto es así que puede ser que hoy otros tengan más fuerza y nosotros menos o mañana puede ser de manera diferente como lo ha sido en otros momentos que el PRD ha sido uno de los principales partidos de mayor presencia política electoral pero entonces todos estos temas los abordamos en mesa de iguales cosas que yo reconozco en el trato a mis colegas del PRI y del PAN y en esta materia pues igualmente pues ya estábamos nomás a la espera de que el INE resolviera si iban a ser cinco mujeres cuatro hombres o viceversa o iban a dejar a que los partidos decidieran libremente bueno ya tomó la decisión estamos preparados estábamos preparados para eso con hay distintas propuestas en todos los estados para poder atender esta resolución entonces hay estados que por ejemplo ya están muy decididos por ejemplo en el caso nuestro de frente amplio por México en Guanajuato iremos con mujer una propuesta del PAN que es el partido gobernante en ese estado o está muy avanzado que en el caso de Yucatán que es otro estado que gobierna del PAN ahí vayamos con hombre y hay propuestas muy fuertes de candidaturas hombres y candidaturas mujeres prácticamente todos los estados de la república que van a tener los otros siete que van a tener elección para gobernador en el caso de la ciudad de mi jefe jefe de gobierno aquí es la gran pregunta porque políticamente en este sentido de jefatura de gobierno puede ser la candidatura políticamente más importante para el próximo año ahí como lo sabemos tanto en el bloque gobernante nacional y local que es el de Morena no han decidido traer una disputa muy fuerte acá también por igual han levantado la mano varias mujeres y varios hombres varones en la búsqueda de esta candidatura entonces ya estamos a cosa de días de decidir todo esto que tiene que ver con género por cierto dicho sea de paso pues también este tipo de resoluciones del INE hay que buscar que sean con mayor anticipación para que los partidos tengan tengamos como solos o como coaliciones pues suficiente anticipación para poder ir definiendo si se van a perfilar mujeres u hombres para estos casos oiga a ver esta llega que tiene que ver un poco con lo que le preguntaba nos vamos a salir un poquito del tema pero es más interesante porque estoy platicando con él este llega de Ciudad Juárez dice a ver tú decías Jesús Zambrano dice aparte político politólogo pregúntale pregúntale cuál es la diferencia entre la izquierda de siempre del PRD y la izquierda de hoy de morena sobre todo porque Jesús Zambrano siempre ha siempre ha militado ahí y también ha padecido la represión en contra de los liberales en la década de los 60s y 70s está interesante pues sí qué bueno que se pregunta eso porque no pero a ver si es cierto todos izquierdas entonces hay muchas izquierdas o qué a ver no 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 aquí no y muchas derechas y muchos centros hay que decirlo claro Oscar Mario lo he platicado contigo en otras ocasiones sí 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 lo que está hoy en el gobierno y morena no es de ninguna manera izquierda eso es el conservadurismo puro han resultado como se dice coloquialmente más neoliberales y más retrógradas que todo lo que han criticado de gobiernos anteriores han hecho lo que no pudieron hacer otros de adelgazar de esta manera al estado con vestidos brutales de trabajadores de recortes por doquier las cosas del servicio público de educación de salud hoy lo estamos viendo atacando al poder judicial una izquierda democrática se caracteriza en primer lugar verdaderamente por la protección de los sectores más necesitados de la sociedad eso de que primero los pobres hoy tenemos más pobres que hace cinco años cuando entró López Obrador al gobierno y tenemos más gente ahí están los datos oficiales del Coneval tenemos más gente situada en pobreza en pobreza extrema que hace cinco años lo que quiere decir que no son efectivas las políticas públicas sino que se están utilizando con carácter electoral lo de la militarización de la vida pública ya no sólo de la seguridad sino de todo ya prácticamente están metidos en todas las áreas de carácter civil las fuerzas armadas por decisión de alguien que como López Obrador dijo que en cuanto entrara era el gobierno ganando la elección los militares a los cuarteles de Guerrero Acapulco una de las ciudades más afectadas construcciones que se han dañado muchísimo categoría cinco trescientos kilómetros por hora que le decía esa es la velocidad que corren los autos de fórmula uno imagínese usted bueno don Jesús no iba a hacer un comentario que efectivamente pues es brutal la fuerza de la naturaleza y con ciclón y la devastación que está provocando y hay que estar pendientes como siempre lo ha estado por cierto la ciudad de México la sociedad capitalina para solidarizarse en cuanto haya condiciones para ayudar ahí con todo lo que se pueda a los que seguramente se dan muchos significados en el estado de Guerrero y particularmente en el puerto de Acapulco si bien oiga regreso a la pregunta se me hace muy interesante de la escucha de Ciudad Juárez que la voy a repetir al auditorio porque se me hace muy buena la pregunta y gracias dice decías Jesús Zambrano político politólogo a ver que nos diga cuál es la diferencia entre la izquierda del PRD y la izquierda de Morena pues por su obviamente por su historial personal y profesional don Jesús la izquierda del PRD y la izquierda de Morena usted decía Morena no es de izquierda ¿no? eso decía usted así es absolutamente es una falsedad esto de que el gobierno de Morena y Morena mismo sean de izquierda todo lo que están haciendo corresponde a la derecha más conservadora de corte dictatorial además yo sigo sosteniendo que vamos avanzando rapidísimamente a la instalación de una dictadura que quiere acabar con el equilibrio de poderes todos estos golpes a la corte falso que tengan que ver con el asunto de 15 mil millones de pesos que están los dedicomisos y que son para atender los derechos y pensiones de los trabajadores derechos adquiridos del poder judicial entonces todo vamos 15 mil millones los pueden obtener si van a recuperar los dineros que se robó el socio López Obrador en Segalmex que por ahí andan las cifras y ahí sigue de funcionario el señor y podemos hacer un recuento de donde pueden sacar jalar dinero de todo lo que significan las enormes cantidades que están destinándole a las obras faraónicas en fin pero es un ataque al poder judicial al poder legislativo lo tiene hoy sometido con su mayoría ahora que está haciendo el presupuesto que les ordena simplemente no le muevan ni un punto ni una coma él es el que da las órdenes no hay diálogo no hay tolerancia y eso no tiene nada que ver con una izquierda en general y mucho menos con una izquierda democrática las izquierdas democráticas en el mundo socialdemócratas como es el PRD se distinguen desde luego por el respeto a las leyes absoluto no van a andar asignando ocho de cada diez contratos sin licitación pública alguna como dice la constitución se distingue por el respeto a la división de poderes el darle cabida a las distintas voces disidentes y no andarlas satanizando como hoy sucede con el gobierno actual el respeto irrestricto a los derechos de las mujeres y no acercar Palacio Nacional cada vez que las mujeres hacen marchas en la Ciudad de México en fin es una larga lista de cosas que corresponderían a una izquierda verdadera democrática que no condena además este gobierno los violaciones a derechos humanos en otros países como Nicaragua Venezuela Cuba en fin eso no es izquierda la izquierda está acá en el PRD en los que nos quedamos López Obrador quería seguir mandando en el PRD como lo llegó a ser en algún tiempo pero cuando encontró que también aquí había equilibrios y que no éramos agachones que no íbamos a hacer lo que él nos dijera sino que había que discutir para decidir democráticamente que era lo mejor en cualquier tipo de decisiones que había que tomar pues él mejor dijo no aquí ya no quepo y me voy a formar Morena un partido que yo en el que yo sea dueño que yo dirija y en donde todo lo que yo diga se debe hacer punto eso es lo que hay allá eso no es izquierda hombre es una falsa izquierda que nomás porque tiene algunos programas sociales muy importantes sin duda alguna pero que no están atacando la raíz de los problemas de la pobreza con eso se adorna para decir somos la izquierda así es la izquierda lo dicen otros pericos ahí más bien que repiten como pericos lo que dice López Obrador a ver don Jesús estoy juntando dos o tres pero también se la tengo que preguntar dicen bueno entonces como define al frente al frente opositor no PRI PAN PRD dice esta coalición algunos dicen colusión si sería bueno entonces ok ni izquierda centro derecha bueno yo creo que ya las ideologías por allá pero como se definen ustedes en esta coalición que dicen colusión antes impensable no PRI PAN PRD la izquierda extrema la derecha en su momento quizá estamos hablando de a mitad del siglo pasado pero PRI PAN PRD impensable hasta hace muy poco como se definen si pudiera aglutinar aglutinar pues lo que lo que buscan lo que buscan y para qué pues es un es un frente amplio ciertamente si pero como con con progresista te diría yo progresista ok democrático progresista ok y defensor de derechos y libertades así como del estado mismo de derechos pero para quienes siguen desconfiando pues como que el PRI PAN y PRD ahora tan amigos juntos y matrimoniados no mira las coaliciones llegaron para quedarse y estamos ahora en defensa de un riesgo mayor para el país que es la instauración de una dictadura no exaqué un poco así la ve así la ve claro mira hasta allá algunas pancartas mantas de los trabajadores del poder judicial que se estudiaron se han estado manifestando en los últimos días empezaron a decir esto es dictadura están porque a ver desaparece de facto a los otros poderes y se acaban los equilibrios y en donde la voz de un solo hombre es la que manda en un país pues eso es dictadura sin respeto a la constitución aquí se hace lo que yo digo no me vengan con que la ley es la ley pues no pues si la ley se hizo para respetarse y si no te gusta tienes que cambiarla por mecanismos democráticos e institucionales en fin esto es nos hemos unido para defender estos derechos estas libertades ante un riesgo mayor porque estamos viviendo tiempos de anormalidad democrática ya cuando restablezcamos los equilibrios veremos si la coalición sigue por lo pronto esta nos hemos conformado como coalición político electoral y queremos ser coalición de gobierno y coalición legislativa también para que con esta bandera democrática y progresista que estamos terminando de configurar y que vamos a enarbolar pues vayamos precisamente a las contiendas la gente por eso nos ha empezado a dar la confianza por eso nos dio el 40% del electorado la confianza para que empezáramos a establecer equilibrios en la Cámara de Diputados que ya Morena y López Obrador no modificaron la Constitución a su antoco como lo hicieron durante tres años en el 2021 cambiamos la correlación de fuerzas gracias al apoyo y la confianza de la gente y es lo que queremos ahora rumbo al 2024 con Xochitl Galvez que de ninguna manera tiene una propuesta un discurso una actitud que tenga que ver con cosas dictatoriales Xochitl Galvez incluso se identifica yo diría mucho más en sus propuestas en sus manejos discursivos con las banderas socialdemócratas y progresistas del PRD oiga de San Pedro gracias por escucharse ya dice pregúntale al señor Zambrano el frente opositor o sea ustedes coalición PRI-PAN-PRD comenzarán a presentar y cobrar todas las facturas que tienen guardadas como estrategia de campaña es interesante don Jesús a ver pues si no es un asunto de venganza no bueno estrategia bueno como se hace a ver que pues si no pero pues es necesario hacer uso de todos los instrumentos que de información vayamos teniendo y que estén bien sustentados ¿no? y que estén bien sustentados por supuesto si no como estrategias acá de guerra sucia por decirlo así no no queremos de ninguna manera y no oiga pero se están reorganizando están haciendo su chamba este porque ya 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 comenzaron ¿no? ya comenzó esto pues ya comenzó ya está en curso ¿sí? y por supuesto que sí estamos trabajando un conjunto de equipos nos estamos organizando para que cada quien haga su chamba su tarea y que podamos contar con instrumentos suficientes para una estrategia electoral pues que sea efectivamente victoriosa porque dice mandaban despistados y para el parecer ya no le pregunto para concluir gracias ¿suficientes siete meses para crecer y fortalecerse como oposición? sí yo creo que sí comentario y opinión arroba Mario Beteta Grupo Fórmula abriendo la conversación bueno la parte final de don Jesús Zambrano siempre es interesante platicar pues con un hombre que tiene un historial personal y profesional tan completo tan difícil también y le preguntaban del auditorio bueno aparte del tema del INE que nos desviamos pero yo que le interesa mucho más al auditorio siempre su opinión como dicen politólogo que nos escriban allá de Ciudad Juárez a ver le repito las últimas dos preguntas si el frente opositor le hace ustedes con la candidata Xochitl Galvez coalición PRI-PAN-PRD comenzarán a presentar y cobrar todas las facturas que tienen guardadas como estrategia de campaña decía usted sí pero todas bien sustentadas don Jesús Zambrano efectivamente no hay que andar inventando cosas además pues todo ya está saliendo lo comentaban ustedes antes de que empezara yo aquí a platicar contigo Canario que ahí están saliendo ya todos los datos y van a seguir saliendo y todos hay que darlo a conocer bueno y la última ya dice estaban medio adormilados parece que están eso lo digo yo como decimos conectando los alambres suficientes siete meses para crecer para crecer y no solo bueno es crecer y fortalecerse no contra un monstruo no un monstruo vamos a enfrentar un aparato de estado no no bueno es una aplanadora monstruo gigantesca con todos los recursos a su alcance con 20 mil operadores pagados por el serario público que los llamados servidores de la nación que son vividores de la nación que están operando en este dos mil veinticuatro van a operar setecientos treinta y tres mil millones de pesos en programas sociales de manera directa casa por casa manzana por manzana entonces todo eso lo tenemos debemos tener la capacidad de enfrentarlo cuando una sociedad se decide acabar con todo este tipo de injusticias de manejos indebidos de atropellos contra los derechos de todo mundo contra las violaciones constantes a la constitución cuando una sociedad se decide a eso no hay quien la detenga con todo el dinero del mundo y todo el aparato brutal que se echen encima si vamos a tener tiempo suficiente y pues esperamos desde luego que también quienes no han votado en las últimas elecciones salgan a votar el dos mil veinticuatro particularmente los jóvenes que no haya el abstencionismo que entiendan que hoy participar con su voto es la mejor manera de participar en política y decidir el futuro inmediato del país ellos empezaron hace tres años a campañas hoy nosotros en tres cuatro meses ya nos metimos a la contienda ya estamos en competencia verdadera pues entonces en siete meses los cartones se pueden emparejar y mejorarse mucho más para ganar dice hablando de estrategia esto escribe de San Luis es una motoconformadora contra un tractor pues tienen que empezar a fabricar la motoconformadora a ustedes no pues tenemos mira esa es esa es la fortaleza de una sociedad insisto cuando se levanta cuando acude a votar y dice esto ya no puede seguir no podemos continuar en este baño de sangre que está significando esta estrategia equivocada de combate a la inseguridad pública ya no podemos permitir que se normalicen los asesinatos múltiples como se han dado en los últimos días en el hoy en la hoy devastada costa guerrerense apenas hace unos cuantos días antier pues asesinaron a trece policías ahí y así y miles y cierran las fiscalías en la costa perdón en la tierra caliente de Guerrero que por inseguridad imagínate es la concesión absoluta del territorio mexicano las cárteles del crimen organizado eso no puede continuar y la sociedad yo estoy convencido de que va a irse despertando y ojalá y nos ganemos la confianza con Xochitl para la cabeza para que logremos cambiar todo esto poquito más de medio año suficiente don Jesús bueno tiene que estar muy optimista hay que ser optimistas pero con bases no con muchas bases con optimismo objetivo diría yo Jesús Zambrano siempre es un gusto gracias gracias Jesús Zambrano presidente nacional PRD con que vamos rápido por favor allá vamos aquí aquí bueno me da mucho gusto saludar y es una pues gran oportunidad para este espacio platicar con el maestro Alejandro Moreno él es profesor del departamento de ciencia política del ITAM vicepresidente de World Value Survey Association actualmente es consultor director de encuestas y estudios de opinión del financiero Alejandro Moreno muchísimas gracias Oscar Mario muy buenos días que gusto saludarte a ti hoy lo digo con toda objetividad eres y si me permites así de los científicos en este rubro no pero más experimentados y prestigiados en este instrumento tan importante en momentos tan delicados que se viven en México en materia electoral y para su democracia no te lo aprecio mucho Oscar Mario pues ya son años haciendo encuestas y bueno con mucho gusto haciendo este trabajo pero bueno eso dices muchos años pero la tuya muchas veces es referencia y referente cómo es que le atinas las más de las veces porque la mayoría pues muchas veces o la mayoría de las veces también valga la redundancia están pues equivocadas Alejandro de qué depende has hablado has escrito un artículo muy reciente dices la evolución de las encuestas Héctor Aguilar Camín este fin de semana hablará sobre la involución o retroceso en las mismas en fin qué nos puedes decir porque ahora pues vamos a ver números que se van a disparar depende de quién las mande a a elaborar adelante Alejandro sí no te aprecio mucho la reflexión me parece que en el artículo que mencionas mi intención fue poner desde dentro de la profesión desde alguien que practica estos ejercicios demoscópicos como tú ya lo has señalado pues una serie de reflexiones sobre cómo hemos evolucionado y hay dos dos vías Oscar Mario que planteo ahí la metodológica técnica tecnológica que es una evolución natural que es tratar de hacer mejores encuestas aprovechando las tecnologías pero también con rigor ético metodológico y esa es inevitable hay que adaptarse a los cambios tecnológicos hoy en día pues las maneras tradicionales podríamos decir del siglo pasado que todavía son muy populares muy importantes y dadas nuestras características sociodemográficas fundamentales como las encuestas en vivienda pero se ven con el reto y en algunos casos rebasadas por nuevas tecnologías no solamente telefónicas sino robotizadas y de y de pues vías digitales entonces ahí el tema está en seguir el rigor el muestreo probabilístico que nos permita inferir a una población pero por otro lado Oscar Mario está la evolución también de las prácticas y que responde a la necesidad política del momento hace 30 años recordarás que las encuestas o 40 años quizás las encuestas se volvieron un instrumento de inteligencia política para los partidos y candidatos para enfrentar una competencia electoral creciente hoy en día hay particularmente el partido gobernante morena pero eso tiene un efecto dominó un efecto de contagio tienen sus estatutos la selección de candidaturas entonces la encuesta se vuelve un instrumento político importantísimo no solo a nivel presidencial sino lo vemos gobernadores y de ahí pues en línea hacia todas las demás cargos para elección popular entonces esto se vuelve pues una cosa de impresionante magnitud de uso político Oscar Mario entonces estas dos son las líneas digamos de evolución que planteo allí bueno regreso a platicar con el maestro Alejandro Moreno experto 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 y prestigiadísimo en este instrumento pues que tanto se se utiliza en momentos electorales sin este tan delicado que vive en México decía para el futuro de su democracia que son las encuestas bueno a ver Alejandro en este artículo que escribes y a lo que te referías antes de la pausa voy a leer parte de uno de los párrafos dice en Estados Unidos el proceso evolutivo metodológico pasó de los straw polls del siglo XIX a las encuestas con bases científicas en el siglo XX te pregunto ¿dónde estamos en este mismo rubro en el siglo XXI y quiero que lo empates con base en tu conocimiento con la tecnología digital adelante Alejandro claro que sí Oscar Mario mira me parece que la parte técnica metodológica es un fundamental aspecto de la evolución de las encuestas y nos encontramos en un proceso de posible involución que es lo que digo ¿a qué me refiero con eso? el cambio de las encuestas informales no científicas que se tenían antes en Estados Unidos y la diferencia con las encuestas científicas es básicamente o una de las diferencias fundamentales es el tipo de muestreo probabilístico ese se desarrolla de distintas maneras a lo largo del siglo XX incluso con la incorporación de metodologías telefónicas pero también las de vivienda geográficas en México el IFE a veces se nos olvida pero el IFE cuando hace pública la información de las secciones electorales hace una enorme contribución al muestreo probabilístico porque tenemos mucha más información del electorado no la lista nominal pero sí su demografía su distribución las secciones sus direcciones donde van a estar las casillas y eso hace una gran diferencia en los años 90 para acá se incorporan encuestas telefónicas y ahora lo que estamos viendo es que con metodologías digitales pues obviamente traen muchas ventajas reducen costos se vuelven menos costosas se vuelven mucho más rápidas mucho más eficientes en muchos sentidos pero siguen teniendo un problema uno de cobertura y otro de muestreo entonces lo que estamos viendo aunado junto con los usos políticos que han cambiado en tiempos recientes sobre todo con esta pues esta característica de seleccionar candidaturas con encuestas pues se están conjuntando la evolución del uso político con las metodologías y estamos viendo una mayor demanda que se tiene que satisfacer con productos que parecen parecen de menor calidad más cuestionables y eso sí con mucha opacidad creo que en el fondo el argumento del artículo es que como tú bien señalas Oscar Mario una ciudadanía democrática requiere de información confiable la otra la información publicitaria pues se vale los partidos tienen derecho a hacer campaña a pedir apoyo y parte de las encuestas publicitarias cumplen esa función pero también no hay que olvidar las bases científicas rigurosas éticas de este trabajo porque finalmente en una ciudadanía democrática requiere de información que efectivamente sea por un lado no partidista que no esté jugando un papel publicitario sino informativo y pues también entrarle al reto Oscar Mario porque ahí tenemos un establishment un mainstream de encuestadoras que tampoco me voy a incluir quizás no le estamos entrando al reto pero las nuevas tecnologías hay que hacerlo y hay que ver cómo también se puede garantizar un mejor trabajo probabilístico sólido pero pues de otra manera parece que el cambio tecnológico nos está rebasando entonces parece que aquí es llegar a un equilibrio hay cosas que se mueven más rápido los usos la demanda de las encuestas pero en el fondo creo que para las encuestas públicas pues no hay que perder de vista su función informativa para una ciudadanía democrática y pues el próximo año va a ser fundamental Alejandro a ver hablando solo de aritmética si me permites ponerlo en estos términos o la distancia entre lo que marca un candidato frente a otro ustedes tienen una pues regla que siempre funciona cuál sería la diferencia porcentual que siempre respalda a un ganador dicen más de dos dígitos pero dos dígitos puede ser bueno diez por ciento y algunos dicen no diez por ciento es alcanzable y un candidato puede pues remontar y ganar la elección arriba bueno arriba del dos dígitos obviamente pero cuál sería la la cifra mágica me refiero por ejemplo a cuando el presidente López Obrador pues todos latinaron pero porque la diferencia era mayúscula entre él y el segundo lugar en el dos mil dieciocho digamos sería un quince un veinte por ciento hay alguna alguna algún común denominador mira como dices aritméticamente los estudios demoscópicos las encuestas estadísticamente dan un margen de error tienen por naturaleza muestral un margen de error y ese margen de error convencional puede ser más grande más chico dependiendo de las características y el tamaño muestra pero vamos a suponer que es entre tres y cuatro puntos porcentuales dependiendo de las características como es más menos en valor absoluto estamos hablando de entre seis y ocho puntos cualquier diferencia que sobrepasa esa esos seis a ocho puntos dependiendo de la encuesta pues me parece que son diferencias reales si no están por encima de los seis u ocho puntos es complicado cantar un ganador desde un ejercicio muestral estadístico como la encuesta debido a que cualquiera de los dos puede estar arriba claro si la diferencia es seis o ocho pues es más probable que el que esté arriba efectivamente pero ese es un problema por cierto Oscar Mario que plantean las encuestas como mecanismo de selección de candidatos porque tienen que tener diferencias mayores a esos ocho puntos generalmente o a seis por lo menos y si están mucho más cerradas vamos a suponer que precandidaturas en la Ciudad de México o en cualquier estado tienen una diferencia menor pues realmente la encuesta no te puede decidir y ahí es donde surgen muchas dudas porque casi siempre las encuestas de decisión dan diferencias mayores y pareciera que pues ahí un tema estrictamente metodológico simplemente no checa pero me parece que el tema que abordas tiene otra herida que es a ver pueden cambiar las preferencias las diferencias que ahorita marcan las encuestas son remontables no lo son se lo preguntabas hace un rato al presidente del partido que tanto cambio puede haber y aquí creo que va más allá de la aritmética tiene que ver con la naturaleza del electorado que estamos viendo desde tiempo atrás desde por lo menos hace unos años y dos mil dieciocho fue muy claro dos mil veintiuno fue muy claro tenemos un electorado crecientemente volátil Oscar Mario a nivel nacional menos arraigado a los partidos políticos que antes y eso genera posible más incertidumbre pero también más más posible cambio más swings como le dicen en algunos casos en el dos mil veintiuno tú recordarás antes de las campañas traíamos veinte puntos de diferencia que quedaron prácticamente en un empate estadístico entonces y en dos mil dieciocho más o menos en octubre del diecisiete las encuestas mostraban empates estadísticos es decir que están dentro del margen de error y a lo largo de la campaña López Obrador sacó una diferencia de casi treinta puntos porcentuales entonces lo que estamos viendo en campañas es que hay una gran volatilidad que eso sí se puede mover hacia algún lado o hacia otro no es nada más a favor de una fuerza política sino reflejando el estado de ánimo la evaluación las razones que los electores tienen de votar por una u otra opción Oscar como bien dice Alejandro no es lo mismo comenzar con veinte o treinta puntos de diferencia a seis meses de la elección que a una semana del evento ¿no? yo creo que también el tiempo es importantísimo pero ¿cuál sería desde tu perspectiva y con base en tu amplísima experiencia la diferencia numérica que no admite margen de error y de cuántos puntos estamos hablando al cuarto para las doce a unos días del evento? mira yo creo que nuevamente apelaría al margen de error convencional que es de un valor absoluto de entre seis y ocho puntos cualquier diferencia esa pues es probable que quien va adelante en las encuestas sea el probable ganador esto ya acercándonos a la elección pero de nuevo creo que las encuestas ahorita son muy tempranas creo que están captando el momento el estado de ánimo actual y como decía hace un momento me parece que tenemos un electorado muy volátil muy incierto y creo que cualquier cosa puede pasar dependiendo del estado de ánimo y de las evaluaciones que el electorado haga a las opciones políticas ya en campaña me parece que ahorita es temprano para decir tendencias son bastante definitivas creo que no bueno como hemos platicado con los de Morena y la oposición para la oposición siete meses son suficientes son muchos y pocos depende suficientes si cambian de estrategia y lo hacen bien suficientes para una competencia cerrada para la presidencia de la república Alejandro cámbiate a Santander y conecta con lo que te importa presentó bueno regreso a la parte final de esta charla y muy muy agradecido con el maestro Alejandro Moreno repito si usted nos acaba de sintonizar en redes o en la radio profesor del departamento de ciencia política del ITAM vicepresidente de la World Values Survey Association actualmente consultor director de encuestas y estudios de opinión del financiero pero repito uno de los científicos más experimentados y prestigiados en este instrumento tan importante tan importante y que va a ser pues muy socorrido por Morena y la oposición a ver Alejandro para ir concluyendo son demasiadas preguntas demasiadas preguntas comentarios bueno decías la diferencia que no admite margen de error de cuántos puntos y en qué momento para prácticamente ratificar el triunfo de un candidato o una candidata decías entonces resumiendo para el auditorio y si no me corriges si es 10% vamos no decías el margen de error decías más que es 3 más 3 4% que eso se eleva a un 6 u 8% así es mira un margen de error convencional de más menos 3 o más menos 4 puntos dependiendo de la encuesta pues su valor absoluto son entre 6 y 8 puntos cualquier diferencia mayor a eso podríamos decir que es una diferencia real una diferencia menor a eso pues está dentro de las limitaciones estadísticas de la encuesta en todo caso uno de los temas que planteo y si me permite simplemente volver a comentar esto un poco de manera distinta me parece que una de las preocupaciones hacia el 2024 es que estamos viendo una enorme dispersión de resultados no sabemos del todo si son 10 puntos si son 15 si son 20 si son 30 porque las encuestas publicadas han estado dando resultados muy disparejos y me parece que una de las cosas informativamente hablando para la ciudadanía rumbo al el primer domingo de junio en las elecciones pues va a ser contar con información confiable que se da de brújula no solo para los partidos periodistas como tú analistas sino para el ciudadano la ciudadana los ciudadanos que tengan esa información confiable lo que estamos viendo ahorita es una disparidad de resultados que me parece que pues no sabemos del todo como ciudadanos comunes y corrientes no como especialistas cuál es la diferencia entre primer y segundo lugar no hay que olvidar también Oscar Mario que se vienen pues muchas elecciones locales congresos senado y demás es que también pueden incidir en la dinámica del voto así que habrá que darle seguimiento puntual y pues bueno a veces estas conversaciones Oscar Mario parecen muy técnicas como dice muy científicas yo espero que la demoscopía profesional pues vaya traduciendo de la manera mejor posible para pues que la ciudadanía no tenga dudas si las tiene que podamos resolverlas y pues un gusto es un gusto poder aquí platicar contigo gracias Alejandro rápidamente a ver entonces la diferencia que no admite margen de error sería más de 10 puntos sería más de 10 puntos entre dos candidatos pueden confirmar el resultado 10 puntos para arriba definitivamente pueden confirmar un resultado obviamente suponiendo que la encuesta es probabilística y todo lo demás es decir a veces pensamos por qué fallan las encuestas pero hay que pensar también que es impresionante que acierten como decías tú al principio cuando hay una metodología sólida y también una publicación ética dos tres preguntitas para concluir gracias Alejandro sé que tu agenda es complicada ¿qué tanto influyen en el ánimo del electorado los números que se publican por diferentes encuestadoras a unos días de la elección? pueden llegar a influir y creo que tienen distintos niveles de influencia lo que suele importar más es si influyen al electorado si producen efectos de subirse al carro ganador o si producen efectos de abstención porque piensen que no hay motivo por el cual salir a votar pero no están muy documentados de manera así digamos muy asertiva son resultados encontrados que no siempre dependen del contexto pero donde si influyen es en la discusión política tú lo sabes Oscar Mario analistas pues ven las encuestas pero también en las campañas las campañas se guían por lo que están diciendo las encuestas entonces creo que hay que diferenciar esos distintos tipos de influencia por supuesto el de mayor impacto el más grande si influencian o no en el electorado para salir a votar para no salir a votar o para sumarse alguna de las opciones políticas y ahí la evidencia es muy muy mixta no hay nada realmente contundente Oscar Mario y la última Alejandro los 30 esto viene de la lo estoy juntando son 13 4 en el mismo sentido los 30 puntos o en el mejor de los casos los 10 puntos que actualmente dicen las encuestas tiene Claudia Sheinbaum o favorecen a Claudia Sheinbaum frente a Xochitl Galvez son suficientes para garantizar su triunfo a 7 meses de la elección o 7 meses son suficientes para la oposición para remontar la aritmética mira por lo que hemos visto en las elecciones recientes 2018 2021 ha habido grandes cambios en preferencias entonces realmente creo que no podemos decir con toda seguridad ya van a quedar en esos 30 puntos creo que lo más probable es que haya movimientos ahora dada los números que arrojan distintos estudios de distintas fuentes de distintos intereses pues lo más probable en este momento es el triunfo de Claudia Sheinbaum según lo que tenemos falta un trecho faltan las campañas y hay que añadir lo que he estado comentando que nos enfrentamos a un electorado muy incierto y muy volátil que ha cambiado de preferencias en las elecciones recientes y que lo probable es que veamos cambios también en las que vienen así que yo diría en este momento no hay nada definitivo Oscar Manuel ¿Nada para nadie con todo y todo en este momento Alejandro? No es más probable es más probable un triunfo de Claudia Sheinbaum dada en las tendencias de ahorita pero pero hemos visto cambios importantes durante las campañas entonces es un escenario más probable no es el escenario seguro son muchas preguntas para ti pero dice pronóstico pregúntale a Alejandro Moreno ¿Quién gana la presidencial de Argentina? Ay mira ahí sí yo creo que el zapatero a tus zapatos la verdad es que va a ser muy difícil la interna bueno la primera vuelta fue muy complejita me da la intención de que hubo transferencia de votos de la candidata al candidato del peronismo igual me equivoco con eso entonces pareciera que si ese efecto se da en la segunda vuelta pues probablemente masa tenga más chances pero mira como encuestador yo me circunscribo a ver qué se mide ya en las siguientes encuestas dada este nuevo contexto dadas las nuevas circunstancias y creo que lo más sensato para un encuestador es decir vamos a medirlo porque las especulaciones por lo general pues son eso ¿verdad? Bueno pues del auditorio 5 o 6 en el mismo sentido me piden por tu enorme prestigio y Tino dice que no sea la primera y última con Alejandro pues ojalá que aceptes Alejandro conforme avances bueno muchas gracias yo te aprecio el espacio lo que pueda yo abonar responder siempre es un gusto y te aprecio mucho el espacio gracias es una gran oportunidad gracias Alejandro el maestro Alejandro Moreno profesor del departamento de ciencia política del ITAM y bueno de los bueno experimentadísimo en esto que es demoscopía el estudio de las opiniones de las aficiones del comportamiento humano y lo que dice la mente en los sondeos de opinión y cómo puede cambiar todo de los más atinados y prestigiados en este país yo le aprecio mucho al maestro Alejandro Moreno su disposición de hoy para con este espacio ojalá que sea la primera de muchas en estos siete meses delicadísimos que tenemos en materia electoral y que pues obviamente van a marcar el rumbo de la democracia en este país y del futuro de México también bueno vamos a otro espacio publicitario y estamos de vuelta Manuel de Anda ¿qué tienes por ahí? Sí Oscar Mario bueno pues comentábamos un poco más temprano que analistas y columnistas pues destacan esta actitud responsable de la senadora y ex ministra de la corte Olga Sánchez Cordero quien a contracorriente de la mayoría de Morena y Aliados bueno pues ayer vota en contra de la desaparición de los trece fideicomisos del poder judicial otro de los senadores que también pues vota en contra es Alejandro Rojas Díaz Durán dice hace unos momentos el presidente López Obrador le preguntan justamente sobre el voto ¿no? de la senadora Olga Sánchez Cordero y dice que pues esto es una especie de solidaridad con el gremio el que la senadora Sánchez Cordero pues pidiera ayer votar en contra de la extinción de fideicomisos del poder judicial de la federación también se comenta Oscar Mario que la extinción de los trece fideicomisos no tienen nada que ver con las remuneraciones de los ministros más bien dicen es un tema de poder pues el ejecutivo federal quiere tener una corte y un poder judicial completamente obedientes se habla también del fichaje de quien fuera el primer secretario de Hacienda del presidente López Obrador Carlos Urzúa a la campaña de Xochitl Galvez dicen que bueno pues después de este de esta adhesión ¿no? de de Carlos Urzúa bueno pues está Xochitl Galvez conformando un extraordinario equipo que se suma bueno pues ya también al fichaje de Enrique de la Madrid y de José Ángel Gurría que el Consejo General del INE aprueba un acuerdo que obliga a los partidos políticos a postular a cinco mujeres y cuatro hombres para las nueve gubernaturas que estarán en juego el próximo año y comentábamos hace unos momentos también Oscar Mario que bueno en este sentido el periódico Reforma pues pone pública ¿no? cuáles serían o cuáles podrían ser las candidatas mujeres de Morena para estas nueve gubernaturas que estarán en juego en el dos mil veinticuatro dice bueno para la Ciudad de México está Clara Brugada para Chiapas Zacil de León en Guanajuato Antares Vázquez Jalisco Claudia Delgadillo Morelos Margarita González Olivia Salomón para Puebla Yolanda Osuna Tabasco en Veracruz Rocío Nale Verónica Camino para Yucatán se podría adelantar como seguro ¿no? Sí Rocío Nale va súper adelantada tiene un buen una buena aceptación las encuestas bueno pues prácticamente todas la dan por triunfadora no tiene no tiene rival y dicen ella pues prácticamente va en caballo de Hacienda para quedarse pues con la candidatura de Morena al gobierno de Veracruz también se comenta que el reparto de candidaturas entre el PRI y el PAN para los cargos que estarán en juego en el dos mil veinticuatro ya provocaron descontento al interior del blanqueazul dicen que uno de los decepcionados es el coordinador de los senadores Julen Rementería pues ya le dijeron que no podrá ser aspirante al gobierno de Veracruz pues esa posición le corresponde al PRI y tampoco se podrá reelegir pues ese lugar ya también está comprometido lo mismo dicen que le pasó a la senadora Nadia Navarro quien aspiraba a la candidatura panista para Puebla pero la dirigencia nacional ya destapó al alcalde de la capital Eduardo Rivera y pues otro más que se perfila para como candidato de movimiento ciudadano al gobierno de Jalisco pues es el alcalde de Guadalajara Pablo Lemus dice el periódico Reforma pues ya es prácticamente un hecho que será el abanderado del partido naranja para los comicios del próximo año Héctor Aguilar Camín escribe en Milenio Diario que conforme se acerca el fin de sexenio sus realidades están saliendo a la vista y esto bueno pues se trata de la corrupción este gran costal que apenas está por abrirse se trata dice Héctor Aguilar Camín de la adjudicación directa de contratos públicos de obras y servicios pues durante este gobierno ocho de cada diez contratos se han dado sin licitación y a propósito de corrupción dice Lourdes Mendoza en el financiero que desde dos mil diecinueve a la fecha Pemex Transformación Industrial contrató bajo asignación directa el servicio para el tratamiento químico de aceite recuperado en el sector cinco de la refinería de Salina Cruz un servicio por el cual se pagaron mil doscientos millones de pesos pero pues ese servicio jamás se dio ¿Dónde fue? En la en la en Pemex en la un servicio que se contrató para tratamiento de aceite esto para la refinería de de Salina Cruz también Oscar Mario que en el sector empresarial se están tomando pues muy en serio la importancia de los contrapesos en el poder legislativo tan es así que ya están promoviendo a las representantes de la IP para la conformación del Congreso en el dos mil veinticuatro para el Senado dicen que ya levantaron la mano los expresidentes de la Coparmex Gustavo de Hoyos del Consejo Nacional Agropecuario Bosco de la Vega y también el ex titular del Consejo Coordinador Empresarial Gerardo Gutiérrez Candiani ¿Para entonces? Para que ellos quieren llegar al Senado de la República al Senado de la República dicen que bueno el sector empresarial quiere tener sus representantes en el Congreso porque pues están prácticamente todo el tiempo los legisladores que no tienen pues una formación empresarial hacen y deshacen a sus anchas ¿no? Ahora dicen ya nosotros como iniciativa privada queremos tener representantes y repito quienes quieren llegar al Senado de la República el próximo año pues es Gustavo de Hoyos titular de la Coparmex también el ex titular del Consejo Nacional Agropecuario Bosco de la Vega y Gerardo Gutiérrez Candiani ex titular del Consejo Coordinador Bueno y el actual presidente de la CSE pues quiere algún hueso ¿no? El que caiga es bueno ¿no? Pero también ya anda por ahí en busca de una candidatura muy cercano a Morena ¿desde cuándo? ya hay por ahí descontento al interior justamente de este organismo empresarial porque dicen híjoles que este cuate en vez de ayudarnos ¿no? pues está muy pegado a lo que dice la 4T Bueno él va por lo suyo nada más Exactamente quien solicitó licencia su cargo no le hacen mucho caso y menos en el es Consejo Mexicano de Negocios que quien solicitó licencia su cargo como alcalde de Fresnillo fue Saúl Monreal se va a dedicar de lleno a buscar pues también él quiere una candidatura por Morena a una ¿quién? este Saúl Monreal ya es exalcalde de Fresnillo allá en Zacatecas él solicitó licencia ¿quiere ahora también gobernador? No, quiere ser senador ¿y después gobernador? Pues quién sabe si tendrá tendrá oportunidad porque la verdad es que el papel que hizo al frente justamente de Fresnillo pues dejó mucho mucho que desear y es lo que le critican Bueno y la verdad el actual muy mal Sí, exacto exactamente la situación de inseguridad ahí en Fresnillo pésima Es de los municipios más inseguros Así es exactamente uno de los municipios más inseguros Bueno también Oscar Mario Pero algo dijo el actual gobernador que es que es como como el futbolista en Tres Marías ya nadie se para ahí a tomar las quesadillas No, pues no se paren porque los pueden matarse entonces no coman no coman las quesadillas pues prácticamente en alguna ocasión dijo que pues habría que encomendarse al santo niño de Atocha ¿no? ¿Ah sí? Sí, prácticamente lo comentó así porque bueno la situación en el tema de la inseguridad no tiene como como resolverse y bueno pues ellos tampoco saben como como combatirla ¿no? y bueno Oscar Mario en lo relativo al tema de este huracán Otis que ayer golpea pues con mucha furia categoría cinco más de trescientos kilómetros por hora pues gran parte del estado de Guerrero dice el presidente López Obrador hace un momento en la mañanera que el impacto de este meteoro en la costa grande de Guerrero interrumpió las comunicaciones y provocó daños materiales también la ruptura de caminos y derrumbes al iniciar pues la conferencia de prensa mañanera dice el presidente López Obrador que ya se activaron el plan de N3 y el plan marina para atender a los afectados ya también anuncia que instruyó a los titulares de la defensa marina y seguridad que se trasladen a la zona de desastre en algún reportero de los que cubren la mañanera le preguntó que si iba a asistir que si iba a ir al estado de Guerrero pues a ver ¿no? el impacto que había tenido este meteoro él dice que depende porque ahorita no hay las condiciones para poder para poder volar exactamente no hay dice el aeropuerto militar pues sufrió muchos daños dice que afortunadamente la pista está bien pero que van a evaluar a ver si hay la posibilidad de que se pueda trasladar hasta allá hasta el estado de Guerrero repito las comunicaciones se interrumpieron ya hay imágenes exactamente es lo que va lo que va a comentar hace unos momentos Joaquín López Dóriga publica en su cuenta de Twitter pues un antes y un después él pone en su en una imagen en donde está este complejo este mall es un centro comercial sí este Galerías Diana que está pues ahí en la costera Miguel Alemán el antes bueno pues muy muy bonito y bueno después del del de que azotó este huracán Otis Acapulco bueno pues la verdad es que se ve una destrucción prácticamente está deshecha la parte superior ¿no? donde se encontraba pues un un cine y pues la estructura de cristales está completamente deshecho y esto solamente pues es una imagen Oscar Mario ¿no? hay lugares hospitales algunos algunas instalaciones de comunicaciones que también pues desgraciadamente resultaron afectadas por este meteoro que repito pega con una intensidad cinco prácticamente son pues trescientos kilómetros por hora ¿no? las rachas de las rachas de viento que con las que azotó Otis al estado de de Guerrero y particularmente Acapulco ¿qué más? ¿qué más? no solamente es que al mayor reiterar esto que comenta el presidente López Obrador hace unos momentos en la mañanera sobre el huracán Otis ahí en la costa grande de Guerrero confirma que bueno pues están interrumpidas las comunicaciones en toda esta región se provocaron hubo daños materiales ruptura de caminos y derrumbes también pues confirma que hay que el aeropuerto militar así lo dijo está sufrió daños la pista está bien y está pues viendo la posibilidad de dirigirse justamente allá al estado una vez que las condiciones así lo permitan pero dice por lo pronto ya se aplicó o se activó el plan DN3 y el plan marina para atender a los afectados y los titulares de defensa marina y seguridad ya están rumbo a la zona de desastre bueno pues vamos a a iniciar como cada 15 días miércoles en este espacio la mesa de análisis económico todavía no veo a nadie ahí quién está no veo a nadie ahí todavía ¿eh? ya está ah bueno ya está ahí está Carlos Alberto Carlos Alberto Martínez Carlos buen día está Paco Gutiérrez ¿qué tal Paco? ¿cómo estás Suscamario? muy buenos días este falta Ernesto Farril y Luis Miguel González ¿verdad? ¿están? ¿ya están ahí o no? ahí está Luis Miguel González hola Luis Miguel también muchas gracias y falta nada más Ernesto o Farril a ver yo quisiera hoy no les pregunté pero yo quisiera comenzar con esto la inflación el control por ponerlo así de la inflación bien en México y Estados Unidos las tasas de interés mal el PIB más o menos el tipo de cambio el dólar fortaleciéndose a ver en este en este marco desde su perspectiva y como expertísimos hacia a dónde hacia dónde vamos a ver Paco Gutiérrez decíamos inflación viene control en México y Estados Unidos pero las tasas de interés pues todavía se están manteniendo en niveles que la verdad pues son poco aceptables y que están afectando entre otras muchas cosas a los mercados de de capital el crecimiento pues ahí va pero pues también habría que considerar otros factores como dicen geopolíticos la guerra en Ucrania imagínate ya está pasando a segundo nivel porque ahorita nuestra atención se está fijando entre este conflicto armado entre el grupo terrorista jamás y el estado de de Israel ya Irán dicen está calentando motores en fin a ver Paco Gutiérrez que nos que nos dices y después quisiera abordar con todo y todo el tema de la economía mexicana que sigue al menos muy fuerte en cuanto a cifras de consumo interno de empleo y este fenómeno que es la reubicación o el famoso near shorting de una lista enorme de empresas que están por llegar y otras que ya se han instalado a ver Paco Gutiérrez adelante si Oscar Mario como no pues mira yo diría que la inflación tiene una buena trayectoria efectivamente ha descendido desde sus niveles más altos cercanos al 10% a 9% en el caso de Estados Unidos 8 y medio en el caso de México a niveles actuales alrededor del 4 4 y medio por ciento en el caso de México y en el caso de Estados Unidos ya de repente abajo del 4% las tasas de interés han tenido que subir precisamente para controlar la inflación y sobre todo Oscar Mario porque pues hay que insistir en que la política monetaria está realizando por sí misma todo el ajuste es decir tenemos una política fiscal que pues ha sido en todo momento expansiva desde la pandemia y posterior a la pandemia un exceso de gasto en Estados Unidos en México no es la excepción y en México con el agravante Oscar Mario de que no solo es un exceso de gasto sino que es un gasto muy mal hecho es un gasto muy improductivo y eso genera Oscar Mario un déficit implícito es decir si tú recaudas impuestos y malgastas esos impuestos pues te queda una deuda que pues no sirvió para nada es decir no generó más empleos no generó más producción y a eso me refiero con que te genera un déficit implícito entonces tenemos una inflación a la baja pero perdón sigue sigue siendo una inflación alta y sobre todo la subyacente sigue siendo una inflación alta eso que nos dice Oscar Mario nos dice que pues la inflación está bajando solo en algunos rubros pero no en lo general y sobre todo algunos rubros importantes como son los alimentos y bueno las tasas de interés siguen elevadas y seguirán elevadas porque son es la política monetaria la única que está realizando el ajuste y mientras tengamos un exceso de gasto fiscal en Estados Unidos en México y en general en todos los países del mundo pues yo creo que la inflación va a permanecer elevada ahora en algunos países del mundo pudiera pensarse que en México también ese es el caso en México realmente lo que tenemos Oscar Mario es un rebote es decir estamos comparando el crecimiento y todas las variables de producción consumo inversión con los datos muy malos post pandemia y bueno por el otro lado sí efectivamente yo creo que se percibe por parte de la inversión extranjera y por parte de la inversión nacional que pues esta administración que ha sido tan agresiva en contra de las libertades económicas va de salida y pues eso mejora digamos a futuro el ambiente para las inversiones y por lo tanto sí estamos viendo muchas inversiones que pues también generan crecimiento pero me parece que es pues por esta visión de que quien quiera que sea en la próxima administración no va a ser tan agresiva en contra de las libertades económicas otra cosa Oscar Mario pues es la situación en México en donde efectivamente el mal gasto público nos va a dejar un desastre en las finanzas públicas no sólo en términos de una gran deuda sino también en términos de un desperdicio prácticamente absoluto del gasto que vamos a tener que pagar no sólo en el 2005 sino perdón en 2025 sino en 2026 y en adelante bien gracias Paco Luis Miguel González si estás ahí a ver independientemente de estos factores que tienen que ver más con la con la macro no inseguridad desempate entre política fiscal y monetaria que siempre menciona Paco Gutiérrez elevada deuda tal 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 lo que sea a ver y estos son dos o tres comentarios del auditorio con todo y todo dicen en México los restaurantes los hoteles los lugares de playa y los aviones a reventar adelante Luis Miguel bueno regreso a esta mesa de análisis económico financiero y bursátil como cada 15 días en este espacio Francisco Gutiérrez Luis Miguel González Carlos Alberto Martínez yo no sé ya está Ernesto ahí Ernesto Farrell bien bueno decíamos inflación bien México Estados Unidos tasas de interés mal México Estados Unidos mercado laboral bien México y Estados Unidos y bueno pues el tipo de cambio del dólar se sigue fortaleciendo también por esto que le dábamos a conocer hace casi un mes un poquito más de un mes que es el cambio en la política que finalmente decide el Banco de México con respecto a la paridad peso mexicano dólar norteamericano ahorita por ejemplo el dólar ya sube a 18 pesos con 30 con 30 centavos pero bueno ya daba su opinión Francisco Francisco Gutiérrez quien hablaba de lo que siempre le preocupa y dice poco le ocupa a las autoridades como elevada deuda inseguridad desempate entre política fiscal y monetaria pésima canalización dice Paco Gutiérrez de los recursos públicos en obras improductivas etcétera ya saben pues lo que mantiene siempre Paco aquí en este espacio pero bueno voy con Luis Miguel González a ver interesante esto dos o tres comentarios del auditorio te lo resumo así con todo y todo todo en México los restaurantes los hoteles los destinos de playa los centros comerciales y los aviones a reventar mi querido Luis Miguel te escuchamos bueno a esa lista habría que añadir parques industriales no se dan abasto claro entonces yo diría la pregunta clave es es sostenible la trayectoria del del crecimiento es sostenible la trayectoria de la inflación y ahí es donde están las dudas yo diría no hay manera de negar que 2023 está muy arriba de lo que esperábamos en crecimiento y en la inflación vamos a cerrar en un número yo diría que está en la zona más optimista de lo que teníamos previsto para 2023 hacia 2024 la palabra es sostenibilidad porque vemos algunas señales de rebrote en inflación vemos que una parte del crecimiento depende de factores que no necesariamente van a estar tan fuertes tan no vamos a poder confiar tanto en ellos pongo el caso de uno de los números que sale esta semana que es industria de la construcción industria de la construcción como bien dice Paco trae números extraordinarios que contrastan con lo 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 pobre que fue la actividad a largo del sexenio pero todos los números relevantes de construcción están vinculados a este acelerón final con las obras emblemáticas los trenes la refinería y por supuesto lo que tiene que ver con algunas algunas obras de infraestructura que impulsa el gobierno la pregunta por ejemplo es que va a pasar con la industria de la construcción una vez que concluyan los grandes proyectos del sexenio que va a pasar con la inversión privada en el final del sexenio y principio de la próxima administración decía Paco que los números reflejan que la gente ya ve el final del sexenio no los números están reflejando lo importante que es esta este desacoplamiento de la economía de China con respecto a Estados Unidos la posición geográfica que tiene México por lo pronto los números de inversión no reflejan este calendario político administrativo pero habrá que ver si en el último año de la administración el primero de la admisión que venga los números de inversión se pueden mantener por desgracia la economía depende mucho de estos calendarios que hay veces reflejan curva de aprendizaje de funcionarios que con frecuencia reflejan cambios de criterio no tenemos una política de largo plazo tenemos una enorme oportunidad con el NIR Shoring que se empieza a notar los números que insisto son muy buenos la gran duda es si son sostenibles me gustaría decir si son sostenibles porque lo estructural cuenta más que lo coyuntural pero tenemos factores no económicos que literalmente son como sopilotes en la economía me refiero a inseguridad me refiero a inestabilidad política incertidumbre política pero también y creo que es un tema del que hablamos poco en la mesa todo el impacto que puede tener el cambio o el desorden climático lo que está pasando ahorita en Guerrero pues nos recuerda hasta qué punto un tema del que nadie puede garantizar como es el clima pues se puede cambiar en cualquier momento la realidad en una zona del país bien entonces en otras palabras y a ver me voy también con Paco y con Luis Miguel lo quiero resumir así si no me corrigen el gasto monumental pero lamentablemente improductivo del gobierno federal es el que está provocando este impulso a la economía no es el gasto público por eso sí pero también la inversión privada hay más consumo entonces yo diría el gasto público nada más para ponerlo es no llega al 20% del PIB es como 17% el otro 80% lo tenemos que explicar con inversión y consumo privado el gran motor de la economía es privado consumo inversión y por lo pronto va bien mi única duda yo plantearía Oscar Mario amigos de la mesa es esto no necesariamente sostenible y hay que preguntarnos por cómo va a ser el 2024 2023 fue o está siendo mucho mejor de lo que cualquiera hubiera esperado a ver otra vez eso que la gran pregunta es cómo va a ser el 2024 2025 qué tan sostenible es el consumo y la inversión que estamos viendo no hay duda que los números del 23 son reales es el gasto público pero insisto el gobierno es 20% del PIB 17% del PIB el otro 80% lo tenemos que explicar con inversión y consumo privada nacional y extranjera bien a ver Carlos Alberto Martínez en parte coincido con Luis Miguel efectivamente tenemos aquí ya se publicó el tema de la construcción que es un el sector secundario de la economía particularmente la construcción porque lo que es minería extracción petrolera etcétera está en la calle pero lo que es construcción tenemos un incremento del 160% pero es de inversión del Estado es decir yo aquí aquí encuentro perfectamente bien al Tren Maya y a la refinería Dos Bocas el sector privado pues sí está muy por abajo por inclusive por debajo del promedio entonces está a la mitad por así decirlo la inversión del sector privado en construcción en cambio el Estado el gobierno está altísimo su nivel de construcción y esto me me señala creo que lo hemos comentado aquí en la mesa la prisa que tiene el gobierno por terminar sí o sí el Tren Maya y la refinería y entonces esta parte sí tendríamos que observarla porque es un crecimiento desmedido de la construcción lo cual está bien porque nos está ayudando mucho en la cifra de crecimiento de este año aquí ya coincido con Luis Miguel hay que ver si esto se va a sostener en el 2024 y sobre todo en el 2025 sí es cierto el dinero está el gobierno está aventando carretadas de dinero para terminar estas dos obras y también en parte el tren transísmico que de todas era la ahora sí que la más importante y la más rentable entonces de alguna manera hay que ver porque esta inversión del Tren Maya es temporal esta construcción una vez que esto se termine si es que se termina en algún momento pues los empleos ya no van a existir la compra de material tampoco y el incremento pues en la en la industria de la construcción pues ya no va a ser el mismo entonces sí sí creo yo que en buena medida esta cifra de crecimiento que vemos en México sí es cierto que está compuesta por varios elementos pero no hay duda para mí que es el gobierno el que está de alguna manera incrementándolo exponencialmente fíjate por ejemplo hoy se publican el economista precisamente señala que todas las economías desarrolladas van a tener un crecimiento muy débil en 2023 las economías avanzadas el promedio del crecimiento de la economía mundial será del 3% para 2023 sin embargo todas las economías desarrolladas crecerán a la mitad 1.5% entonces tenemos por ejemplo la zona del euro que no va a alcanzar el 1% 0.7 Japón crecerá un 2% Inglaterra crecerá a 0.5% Estados Unidos al 2% entonces ellos que tienen todos los instrumentos económicos no la están librando y México por arriba del 3% pues este sí señala que somos muy pitudos o que realmente está ahí un factor que sí es definitivamente el gobierno ahora yo concluiría que si tenemos un crecimiento importante qué tanto es remesas qué tanto es la construcción y la enorme cantidad de recursos que el gobierno tiene vis a vis inversión privada y nearshoring tendríamos que analizarlo más a profundidad yo creo que ahorita en este momento está interviniendo más las remesas y el gasto de gobierno al crecimiento en lo que es la visión privada bien gracias bueno regreso a la mesa análisis económico financiero bursático como cada agencia hace en este espacio pues mire si usted nos acaba de sintonizar en grupo fórmula o en redes decíamos a manera de resumen con nuestros especialistas inflación bien méxico estados unidos pib bien moderado pero bien méxico estados unidos mercado laboral bien méxico estados unidos tasas de interés mal y bueno tanto paco gutiérrez como carlos alberto martínez decían mucho tiene que ver con el gasto brutal monumental del gobierno federal para estos proyectos insignia tren maya dos bocas corredor transísmico carlos alberto le aumentaba también las 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 remesas porque bueno con todo y todo decíamos restaurantes hoteles aviones centros comerciales a reventar y agregaba una variable luis miguel gonzález parques industriales le hace también inversión privada a ver te están preguntando luis miguel entonces con base en tu análisis qué porcentaje está impulsando a la economía interna la inversión improductiva del gobierno federal y la inversión privada que dame porcentajes la inversión del gobierno yo le pondría un tercio la inversión privada otro tercio y el consumo privado que no lo hemos mencionado solo enfatizar una parte del consumo privado claramente tiene que ver con transferencias de gobierno así es que podríamos decir el papel del gobierno es más de un tercio porque es su gasto público en obras pero también las transferencias para el consumo entonces 70 mitad y mitad yo diría mitad y mitad pero qué decías transferencias transferencias me refiero hay hay aproximadamente 600 mil millones de pesos a través de programas sociales como pensiones adultos mayores que es bueno pero entonces oye pero entonces sumamos porque sigue siendo gasto improductivo porque está subsidiado sería 70 30 Luis Miguel no yo diría la mejor mitad y mitad 60 40 pero quiero decir la inversión privada es real el consumo privado pero también muchas empresas privadas participan en estas obras públicas absolutamente entonces 70 30 no pues por ahí no pues sí a lo mejor a ver pero yo enfatizaría estamos hablando de 30 mil millones de inversión extranjera directa estamos hablando de 60 mil millones de dólares de remesas estamos hablando de 2 mil millones de dólares un poco más mensuales de gasto de turistas extranjeros en México también el sector privado es una fuerza real es un motor que no necesariamente vive del gobierno pero en este caso sí no Luis Miguel aparte de decir quita el neoshoring principalmente el neoshoring donde están destinando las constructoras privadas su lana en sector de la construcción lo decía Carlos Alberto es más de la mitad lo que se explica por gasto público pero mencionabas todo el tema de restaurant turismo hay muchos otros sectores en donde la proporción del gasto público no llega a la mitad no niego y me parece importante en eso coincido con Paco con Carlos Alberto el papel de gobierno como locomotor es muy importante pero afortunadamente esto no es Corea del Norte pues hay hay mucho que tiene que ver con la dinámica del sector privado sí pero diría Paco Gutiérrez y si no me corriges Paco es que esa general se podría estar canalizando en inversiones productivas que estarían heredando a la próxima administración una estructura e infraestructura muy diferente y muy positiva no Paco te adivino dame 30 segundos sí o no sí absolutamente sí Oscar mira nada más para que nos demos una idea de la dimensión para pasarle el micrófono Ernesto el próximo año vamos a tener un déficit fiscal del 5.4% del PIB de ese tamaño Oscar Mario bueno 5.4% sí adiviné lo que ibas a decir si todo fuera productivo si todo fuera productivo pues creceríamos a ese nivel fíjate no y estaríamos sería el legado el legado para la próxima administración no que sería pues un este un un iron en vez de no sé pero bueno en fin Ernesto Farril vamos contigo tienes cuatro minutitos y cada uno después un minuto para la conclusión por favor tanto en Estados Unidos como en México muy buenos días a todos si el gasto público está exacerbado es un gasto electorero en el caso de Estados Unidos en este ejercicio fiscal puede estar generando un déficit del 7% sobre PIB de hecho las estimaciones que hay para el crecimiento del PIB en Estados Unidos del tercer trimestre van desde el 4 y medio por ciento que es más o menos por donde está el consenso de los analistas hasta estimaciones de crecimiento del 5.5% eso pues también nos nos genera una derrama económica digamos para nuestra industria exportadora nos genera remesas y luego si le añades el gasto fiscal de México donde no nada más está el gasto de obra pública en las obras emblemáticas del gobierno sino que pues lo ves hoy en día en todos lados asómate a cualquier autopista y ves obras de mantenimiento que no se habían hecho en seis años está el tren de Toluca está el teleférico que están construyendo en constituyentes y en cantidad de ejemplos de lo que está viendo despliegue de obra pública que pues está generando un incremento en el gasto de edificación impresionante bueno que el tren el tren México Toluca que no es de esta administración pero la mayoría dice será un rotundo fracaso ojalá que se equivoquen pero Beto Sález sin juzgar el futuro yo creo que va a tener mejor éxito que el tren Maya no bueno pero eso no quiere decir mucho tampoco pero bueno está bien pero bueno sí no pero además pero creo que se elevó cuatro veces su costo sí todo está todo está volado ¿cuándo vas a recuperar esa inversión? nunca nunca bueno en fin entonces bueno dame tenemos un minuto para cada uno comienzo contigo Ernesto a ver tu conclusión rápido para que cada quien tenga un minuto por favor bien estos motores de crecimiento artificiales si están dando como resultado pero como dicen todos corto plazo hay que ver 20-23 y después el análisis distinto 24 y próxima administración ¿no? así es crecimiento artificial a ver entonces vamos el termómetro del optimismo México-Estados Unidos es lo único que da tiempo tenemos segunditos Ernesto dime México-Estados Unidos 8 de calificación de crecimiento para este año ¿y Estados Unidos igual? igual bueno ahorita todo corto plazo todo corto plazo Paco Gutiérrez termómetro rápido 6 6 para Estados Unidos y 5 para México bien este Carlos Alberto Estados Unidos también te pondría 6 y México 5 y ya nada más pues concluyendo decir esto si tiene que ver mucho con el gasto que el gobierno tiene en México no nos podemos conformar con 30 mil millones de dólares de inversión extranjera directa que es lo que veníamos promediado en los años oye pero ya están más pesimistas están escribiendo oye cambian cada 15 días no sé yo que más bien estamos haciendo ustedes dicen es que hay que hacer un análisis de corto plazo con toda esta derrama brutal en estos proyectos que dice Paco Improductivos del gobierno federal y después verás y después verás el 2024 pero bueno esta derrama tiene que elevar su pronóstico ¿no? digo para el 23 por lo menos a mí lo que me preocupa es que las bases estructurales de la economía en México no existen fueron desateladas entonces estamos creciendo con base en dinero público que se va a acabar tú bien lo decías al siguiente sexenio no le vas a dejar una base estructural económica interesante sino le vas a dejar una cantidad de compromisos ingente eso es lo importante corto y mediano plazo Luis Miguel González termómetro rápido por favor para concluir contigo corto plazo 7 México 7 Estados Unidos a mí me preocupa lo no económico violencia equilibrio de poderes Estado de Derecho bien muchas gracias Luis Miguel González Ernesto Farril Carlos Alberto Martínez Paco Gutiérrez y a usted por haber sido parte de este espacio como de lunes a viernes entre 5 y media y 10 de la mañana Juan Manuel ¿tienes algo ahí? el tipo de cambios que armario el dólar en 18.30 y las bolsas estás escuchando Grupo Fórmula abriendo la conversación La Comer es la tienda rosa presenta Fórmula Auto 3